Y durante un minuto... ¿Qué caros son estos números de todos? En los de la ejercicio. ¿Cuándo se empieza por el 36? Tengo que buscar todos los que su decena es el... ¡Tres, tres, 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 dos, cuarenta! Y cuando ya no se hurre y no se ha echado, me voy a los... ¡Cincuenta! Y luego tan chorre y me voy a los... ¡Ese es uno! ¡Venga! ¡Manos arriba! Aquí en el desfazan cinco números o menos. Levantamos la mano y yo cuento. Uno... Solo la línea de arriba. Espera. ¿Cuántos niños van a ser los otros sin tener que levantar la mano? Ocho. ¿Por qué ocho? Por... Porque ya hay veintidós, pues... Ya hay catorce, porque también quedan ocho. Muy bien. Muy bien, muy concentrados, porque... La historia continúa, continúa, no paro. Una multitud de alumnos subieron al autobús amarillo para hacer una excursión azul. Y además, los vais a revisar vosotros como si fuerais la propia. Bien, les ayudáis a revisarlo a ver si lo tienen correcto. ¿Vale? Son dos y ocho, bien. Y el de siete, está todo completo. Tres y seis. A ver. ¡Ven, finis! A ver. Yo tenía cinco y siete. Según vamos terminando, cogemos libro, lápiz y posición de suelo. Y en otro lado ponemos los números. Y en dos partes iguales. Iguales. Ocho, diez, doce, catorce, que también hemos contado. ¡Loreta! ¿Qué es, Loreta? ¡Ah, ah! ¿Peluquera? No. ¡Cartera! ¡Cartera! Muy bien. ¿Y dónde echa las cartas, Elena? En los botones. Los botones. Esta es una carta para una persona llamada Juan Martínez. Y este mapa muestra dónde están. Aquí tenemos el mapa. Aquí no vive nadie con ese nombre. ¿Qué es, Tatro? Vive en la casa de enfrente. ¿Y por qué sabemos que vive en la casa de enfrente? Pues porque en la calle tenemos el fuego en la siguiente. ¿El lado par o el lado? Impar. Impar. Vamos a ver. ¿Tenéis una idea de dónde puede ser? A ver, Jano. Que es como decía la tarjeta, es esa. ¿Puede ser esa? ¿Qué más puede ser, Elena? ¿Qué iba a decir? Alejandra. Que puede estar en la otra para allá. ¿Qué pasaba ahora? ¿Qué tenían? El número diez. ¿El número diez? ¿Y el número? 9. ¿Y hay alguien que se llame Juan Martínez? ¡Soy yo! No sabía. Me preguntaba qué estabais haciendo caminando arriba y abajo, abajo y arriba de la calle. ¿Vamos a quedar con este plano aquí? El número. Sí, el número siete. Y yo creo que se lo debíais de contar esta tarde a vuestros padres. A ver si ellos lo eliminan. A ver quién me trae mañana la respuesta y quién se acuerde. ¿Vale? El número. Y cogemos en silencio. El número diez. El número diez. ¿Qué es lo que se acuerde? El número diez. ¿Qué es lo que se acuerde? El número diez. Gracias.